Arte y cultura transformados en ondas sonoras. Lenouz Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa. Todos somos Lenouz y bueno, pues nuevamente nos toca grabar en una tarde lluviosa y no sé si ustedes nos estén viendo en una noche lluviosa o en un. O si en la parte del mundo donde ustedes nos ven, está lloviendo, ¿no? Porque también de pronto tenemos muy buenos amigos chilenos que nos ven y para ellos apenas ya va a llegar la primavera, ¿no? Entonces es delicioso. Están quitándose las chamarras y todo esto, pero bueno, a mí la verdad es que me encanta el tiempo de lluvias y yo sé que muchos me recordarán a alguien porque pasan momentos difíciles con las lluvias, pero bueno, la parte romántica es súper padre y aparte la parte de la agricultura y todo eso también lo agradece. Entonces, bueno, vamos a disfrutar la parte que se puede y yo le voy a darle bienvenida a Paco. Hola, Paco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí en una semana más de Todos Somos Lenouz, este espacio que busca invitarlos a todos ustedes a hacer o a ir a visitar o a recorrer alguna parte de nuestra ciudad o alguna parte de algún espectáculo o que conozcan algún sitio y bueno, pues dándoles la bienvenida. Queremos estar en todo. Sí, aunque a veces no se puede, digo, el tiempo no lo permite, pero y bueno, y las condiciones climatológicas de pronto han matado una que otra iniciativa por ahí, pero bueno, dándoles la bienvenida, recordándoles las redes sociales. Saben que nos encuentran como Lenouz Cultura en Facebook, en Twitter, en Instagram, creo que inclusive y de la misma forma, pues en www.lenouzcultura.com. Ahí pueden encontrar nuestros programas, nuestros podcasts y ahora también los videos y todo lo que hay de agenda, porque también estamos actualizando constantemente. En septiembre no tanto por toda esta cuestión que estuvimos un poco metidos en la cuestión de los centros de acopio y tratar de publicar un poco que fuéramos solidarios con nuestros amigos del DF. Así que les mandamos un saludo a los que nos leen, a los que colaboran por aquellas tierras, esperando que se encuentren muy bien y que ya no nos despierten las alertas sísmicas tan temprano. Pero bueno, pues les mandamos un saludo y bueno, ya me robé unos minutos. Adelante. No te preocupes. Bien, pues el día de hoy nos acompaña aquí Rogelio. Hola, ¿cómo estás, Rogelio? Bien, bien, gracias, Leslie. Bien, pues Rogelio ya había venido a visitarnos una vez al programa Entre Mamás, pero hoy viene en un mood completamente diferente. Una completamente diferente faceta. Que nos encanta porque ya dijimos que los artistas multidisciplinarios y todo esto son la onda. Tienen como muchas cosas que decir. Entonces, bien, hoy vienes a invitarnos a un festival porque recuerden que ya es octubre y en octubre empiezan... Ay, a mí me encantan. Ya sé que lo van a decir que por qué no le hacemos difusión al Día de los Muertos. Así que claro que lo vamos a hacer y nos encanta, pero también me encanta octubre y todo lo que se viene con este mes. Entonces, a ver, platícanos. ¿Nos vas a invitar a un festival? Efectivamente es un festival, Fóbica, un festival del terror. Y son cinco días, del miércoles 25 al domingo 29 de octubre, en el Centro Estatal de Fomento a la Lectura, que está aquí en Francisco Javier Mina, 24-18. En la estación del Tren Ligero Cristóbal Doñate, si salen del lado correcto no tienen ni que atravesar la calle. Antes estaba la Biblioteca José Cornejo Franco. La penal estaba ahí, mucho antes de ser una biblioteca. Sí, es un espacio con historia. Es la penal de Oblatos, porque mucha gente de pronto sí la conoce. Más o menos para que se ubiquen los que viven de aquel lado de la ciudad y los que se ubiquen los que viven también de este lado. Es más o menos entre la zona de la 56 y la 58 y Javier Mina. Ahí sale exactamente la estación del Tren Ligero. Si sales, como mencionaba Rogelio, del lado contrario, pues solamente te cruzas la calle. Pero aparte, es un área que es muy transitada de pronto por la gente que trabaja, porque lo usan como punto de conexión. Hay un pequeño parque alrededor que es bastante amable. La plaza 18 de marzo. 18 de marzo, exactamente. Y acaban de ponerle un arco con luz y todo. Arreglaron y se ve muy bonito. Oye, me da muchísimo gusto que estemos anunciando un evento que no está ni en el mero centro de Guadalajara o en el centro de Zapopan, sino en una colonia que además está recuperando espacios muy importantes. Eso me gusta muchísimo porque creo que todos estos eventos culturales hacen la diferencia en cualquier colonia. Entonces, me parece maravillosa esa parte. Y a ver, pláticame, ¿el evento va a ser donde era la penal o por ahí era la penal? Lo que pasa es que estaba la penal ahí, ya la demolieron. Sí, construyeron un centro deportivo desde hace como 20 años. Digo, ya tiene mucho tiempo. Pero esa era la antigua penal porque se encontraba muy lejos del centro de Guadalajara y pues obviamente era el reclusorio. La demolieron, construyeron canchas. Después estuvo una época en la que también estuvo su época oscura como comunidad deportiva. Pasaban muchas cosas muy raras por ahí. Pero sí, en los últimos años, pues en esta recuperación de espacios públicos, han logrado darle un giro. Pero la unidad deportiva está prácticamente detrás, cruzando la calle. Si no ando mal, creo que es una antes de Javier Minan, se me fue el nombre ahorita, creo que es Gómez Farías. Si no ando mal. Y a partir de ahí corre la penal. Pero la parte que menciona Rogelio, donde va a ser el evento, es una plaza. Es una plaza pública que es una explanada. Han volado papalotes, han volado un montón de cosas ahí. Se pone divertido en los días de vía recreativa. Y en la explanada está el edificio, que es el Centro Estatal de Fomento a la Lectura, que prácticamente está nuevo. Lo acaban de inaugurar, me parece que, no sé si este año, entonces estamos estrenando instalaciones prácticamente. Y nosotros tenemos la fortuna como festival de ser, yo creo, que el primer evento que completamente lo tiene de sede central. Hay muchos eventos, los cuentistas, esto y esto, y toman como algunas clases, se toman allá y todo. Pero nuestro evento, el 99.8% se concreta ahí en el Centro Estatal de Fomento. Qué padre, qué bonito. Pero aparte por la cuestión de movilidad, es muy fácil llegar. O sea, casi todas las rutas alimentadoras, estoy hablando, digo, yo viví en Oblatos mucho tiempo. El 320, el 321, muchas de las rutas de camión llegan exactamente a esa zona y las comunican con Cristóbal de Uñate. Si usted está de otra parte de la ciudad de Guadalajara y tiene la oportunidad de llegar a la línea 1, a la línea 2, pues simplemente hace el transbordo y llegas a la estación Cristóbal de Uñate. Que si no ando mal, es de la estación Juárez, por ejemplo, que es el cruce, pues puedes llegar, dejas pasar Universidad, San Juan de Dios, Belisario Domínguez, Oblatos, y la siguiente es Cristóbal de Uñate. Sí, en menos de 7 minutos estás ahí. Muy, muy fácil y muy rápido. Es una maravilla ese tren. Pero bueno, a ver, entonces va a ser del miércoles 25 de octubre al domingo 29 de octubre. Exactamente. Pero veo aquí que tienes horarios diferentes. Por ejemplo, miércoles, jueves y viernes es de 6 a 9 de la tarde. Y sábados y domingos de 11 de la mañana a 8 de la noche. Pues está perfecto para asistir a todo, porque tiene muy buenos horarios, no van a estar el miércoles, que estamos trabajando en la mañana, sino a partir de las 6 de la tarde, que ya es horario. Me parece muy bien. ¿Y qué vamos a encontrar en este festival? Bueno, esto es un festival muy... Sí, es muy ambicioso, porque son 5 días, básicamente hay presentaciones de libros. Tenemos alrededor de 16 autores presentando libros. Después tenemos charlas literarias, charlas sobre escritores de terror. Hay una charla, por ejemplo, a Carlos Bustos. En el 2015, Carlos, Rodrigo Chanampe, a quien también conocen, y yo, hicimos, organizamos un festival tétrica, que fue un poquito más pequeño. Lamentablemente, pues el año pasado falleció Carlos justo por las fechas del festival. Entonces, se quedó en espacio y Rodrigo y yo quisimos retomar este festival. Nada más que de los 3 días originales y de una actividad por día, bueno, ya son 5 días, miércoles, jueves y viernes tenemos 3 actividades, que es presentación de libros, una charla, y después viene un director de cine o un productor de cine presentando su trabajo. Y efectivamente, el sábado y el domingo estamos desde las 11 de la mañana con presentaciones de libros, charlas, nos vamos, tenemos talleres simultáneos, tuvimos un concurso de cuento, y digo tuvimos porque ya cerraron las convocatorias, el viernes 29 de septiembre, bueno, vamos en orden, este, sí, no, es que es demasiado. Bueno, presentaciones de libros, charlas, charlas literarias, tenemos de personajes, por ejemplo, si te gustan los hombres lobos, si te gustan los vampiros, si te gustan los zombies, si te gustan las brujas, si te gusta Frankenstein, si te gusta la Catrina, tenemos a alguien conocedor del tema, una mesa para él. También tenemos invitados de cine, por ejemplo, el primer día está el Festival Tenebra, Tenebra Film Fest, que es un festival de la ciudad muy importante, lo tenemos de invitado, viene también, hay una película Insignis, un largometraje totalmente jalisciense, producido, dirigido, escrito, fotografiado, que además tiene premios en España, entonces también está de invitado. Viene Alex Martínez y Vadir Sotelo, que es la guionista y el director, que también tienen premios, me parece que incluso tienen un premio en Cannes. Entonces, después más las charlas literarias, tenemos, ¿cómo se llama?, juegos de rol también, tenemos una mesa de series de televisión, entonces si te gusta The Walking Dead, si te gusta Stranger Things, si te gusta American Horror History, si te gusta Penny Dreadful, vamos a tener también una mesa de televisión, Castlevania, que es de Netflix también, entonces, como que la oferta es bárbara. Para todos los gustos hay, digo, si son amantes del terror, pues obviamente pueden entrar en cualquiera de las clasificaciones, y también puedes de pronto, si te sientes muy solo en tu casa, y crees que eres el único que se la pasa viendo maratones en Netflix, pues bueno, ahí vas a poder ir a conocer más gente con la cual puedes identificarte, y a lo mejor hasta sale por ahí de pronto algún grupo armado de convivencia, ¿no? Y de hecho es como parte de la intención del festival, crear una comunidad de terror. La ciudad de Guadalajara, el estado tiene y produce muchísima oferta en el género, entonces, cuando empezamos a organizar, y fue cuestión de ir rascando, y apareció este escritor, apareció esta obra de teatro, apareció este monólogo, y de alguna manera lo que quiere hacer el festival es como ir creando una comunidad, porque muchos de ellos a veces no se conocen. Entonces, parte de nuestras actividades también es, por ejemplo, vamos a tener dos talleres de creación literaria, tenemos un taller, la persona que nos hizo la escultura de los concursos va a dar un taller de modelado, tenemos a GabeFX, que hace efectos especiales, entonces nos va a dar una clase de maquillaje de zombie, Memo Plastilina, que también vino, nos va a dar un taller para niños, en la mera vía recreativa va a estar Memo dando un taller de plastilina con monstruos, y tenemos otra cosa maravillosa, que es un rally de ilustración, y la intención es esta, nuestro patrocinador, el señor Cantalup, que produce, hace cuadernos, nos entregó un cuaderno de artista, un art book, que tiene la particularidad de aguantar cualquier técnica, incluso puedes pintar acuarela y no se pasa. Entonces, vamos con artistas y le decimos, toma, tienes el cuaderno dos días, tienes que hacer una ilustración de terror basada en un libro, basada en una película, basada en una serie de televisión, a los dos días se lo pasas a alguien más, a los dos días se lo pasas a alguien más, y la intención es que para el domingo 29 que termine el festival, tener 24 ilustraciones de terror, pero lo padre es que los originales se van a, vamos a montar una exposición, se van a subastar y ese dinero se va a ir para la asociación civil que está pintando murales en el centro médico, en el hospital de los niños, entonces procuramos también que te guste el terror, pero también de alguna manera como aportar o regresar algo, como que este horror, este terror tenga también una causa. Oye, pues tienen prácticamente cubiertos todos los ángulos del terror, digo, es agradable, tenemos algunos años viendo aquí en Guadalajara estos desfiles zombies y de pronto algunos esfuerzos por hacer ciclos de cine negro o de novela negra, así que creo que ahora sí lograron conjuntar ustedes un producto de mucha calidad, un muy buen festival al que ustedes definitivamente no pueden faltar, pero aparte nos platicabas que hay mucho más cosas, fuera de todo esto está la convivencia y está el hecho de que conozcas a gente con los mismos gustos, principalmente porque no es un género al que se clasifique muy muy fácilmente, digo, me incluyo dentro de los que llegan a clasificarlo en un subgénero, hablando del cine, por ejemplo, que no logran llevarse de pronto Óscares porque se cree que es un género que no tiene mucho interés o que va a asustar, sin embargo están comenzando a cambiar las cosas, lo vemos ahora con la nueva cinta de Guillermo del Toro que de pronto les cambió como la visión a los expertos en Venecia y ya los puso a pensar en esto es una obra de arte y esto realmente está queriendo cambiar. En algún momento tuve la fortuna de poder ser alumno de Carlos Bustos y también él platicaba esto, mencionaba de pronto que era dificilísimo que un autor de novela fantástica llegara a un concurso y metiera un libro y decía sabiendo que vas a perder porque tienes que convencerlos y hacerles ver que no es un género, pues por decirlo basura, que es algo que tiene mucha calidad, que lleva mucho tiempo, que no es fácil y lo vemos con grandes obras, ahora mencionabas The Walking Dead, lo podemos ver de pronto con El Juego de Tronos, cómo ahora la fantasía de pronto puede tener producciones que tengan inclusive mucho más arte que una película de las llamadas de culto. Y además, bueno algo que también y rescataba muchísimo Carlos es como la especie de lo honesto que es el género, porque de alguna manera escribir terror, escribir horror, te pone en un diálogo muy directo contigo mismo, como muy catártico, entonces sí, yo creo que es la ventaja y nos pasó, o me pasó en particular, cuando organizamos el primer festival, pues obviamente teníamos a Carlos detrás, que era esta persona magnética y maravillosa y con un carisma bárbaro, entonces pues obviamente se empezó a invitar gente, pero era Carlos la que invitaba a la gente, y a la hora que falta Carlos y nos decidimos a hacer el festival, me pasa que pues empiezo a invitar a muchísima gente, porque yo no soy Carlos, no tengo la estatura de Carlos, no tengo el arrastre de Carlos, entonces me van a decir que no, pero pasa precisamente lo contrario, empiezan a decir que sí y la gente, ay, ¿sabes qué? Sí te puedo dar una charla de zombies, pero fíjate, yo conozco a un chavo que hace maquillaje de zombies, ¿por qué no te comunicas con él? Oye, yo no puedo presentar un libro, pero conozco a las personas que juegan rol y que tienen, que han hecho adaptaciones de juegos de rol de terror, ¿por qué no te acercas a ellos? Oye, ¿sabes qué? Mira, yo no hago esto, pero entonces se han ido sumando, tenemos por ejemplo la cámara de cuerdas de la Escuela de Música de Analco, nos va a dar un concierto de media hora de Metallica, un chico que anda en la casa, que tiene su teclado y que tiene música de terror, se acercó al festival, ya hubo unos chavos de Monterrey que hicieron un cortometraje, que se enteraron del festival por las redes sociales y, oye, ¿qué posibilidad hay de que proyectes nuestro cortometraje? Entonces la gente se ha ido involucrando, nuestros tres concursos, en su momento Tétrica tuvo, era un maratón de lectura, se llamó Bazar de Horrores, tú escribías un cuento, un cuento corto, lo mandabas, seleccionamos los mejores y se leían en público. De premio nos acercamos a una librería y nos otorgaron unos libros y pudimos entregarlo. Esta vez ese maratón de lectura creció y se volvieron tres concursos, un concurso de cuento con un premio en efectivo, con una estatuilla de un artista local y con un diploma, un premio de guión, con un premio en efectivo, con una estatuilla y un diploma. Y algo maravilloso que es un rally universitario de cortometraje. Lo que hicimos fue invitar a los chavos que están estudiando cine y decirles, bueno, mándenos sus guiones. La productora que nos está echando la mano va a escoger dos guiones y les va a poner, les va a prestar el equipo y va a estar un asesor con ellos para que en lo que dura el festival filmen el cortometraje y cuando termine el festival lo proyecten ahí. Y nada de esto tiene costo. El taller de plastilina, los papás no tienen que comprar ni la plastilina. Pero aparte, imagínense ustedes, vemos a Memo plastilina de pronto en C7, el fin de semana o entre semana a veces en las repeticiones y mucha gente nos ha pasado, digo, después de que lo tuvimos aquí en la entrevista que nos preguntaban por redes sociales, oye, qué onda, ¿cuándo da talleres Memo? Y lo andan buscando. Pero de pronto, esta es la mejor oportunidad de pronto para poder asistir en un ambiente totalmente relajado y familiar y en una plaza de pronto que también requiere que vayamos y que visitemos para que se mantenga en el buen estado en el que la dejaron. Y pues es una gran oportunidad de pronto para poderlo disfrutar, pero además también para darle este impulso al género de terror, que pareciera, como mencionas, que nadie le gusta y después pasan cosas como la que mencionas, que, ah, mira, él es experto en esto, él hace juegos de terror. Y te das cuenta de pronto que hay una subcultura que funciona y que organiza sus ciclos de cine y que organiza inclusive sus juntas para poder ver el estreno de, ahora que el tan mentado es, o que creo que a mucha gente decepcionó me incluyo. Pero, pues prácticamente ahí está la invitación. No se lo pierdan, no digan, ay, el próximo año voy. No, si están en Guadalajara o vienen a Guadalajara en esas fechas, pues definitivamente tienen que ir a Fóbica. Que además, a ver, para las personas que son súper fanáticos y que viven esto todo el tiempo, bueno, pues creo que nada más hace falta ponerles la información y ya estarán ahí. Pero para las personas que no saben si les gusta, que no saben si acercarse o no, creo que puede ser una experiencia diferente que se puede vivir en el lugar donde vives. O sea, vas a ir a ver películas, a escuchar charlas, a tomar talleres de cosas que a lo mejor nunca has experimentado y no te das cuenta que te gusta. Ahora, estoy viendo que hay charlas de obras que son clásicos como Frankenstein, Hombres, Lobo. Entonces, y como tú dices, Paco, de pronto creemos que no nos gusta, pero no sabemos todo esas historias, ¿no? O nos la pasamos viendo Netflix con todas estas series. A mí me llamó mucho la atención, y quiero hacer mención de esto porque me pareció lo más original del mundo, la charla 666, o la charla 6, no sé cómo le dicen, 666. Sí, 666. Que habla de seis películas aterradoras, seis libros aterradores y seis cómics aterradores. Me pareció muy original y me encanta la idea de saber que me puedo sentar y escuchar hablar a las personas que realmente son apasionadas de esto y a lo mejor entender un poco porque a mí no me queda claro por qué está tan mal clasificado o por qué lo consideran como un subgénero o algo. Sí me parece que requiere y exige todo de lo que exige cualquier obra, ¿no? Tiene que tener mucha originalidad, tiene que tener creatividad, tiene que ser, además hacer algo como esto me parece súper complicado porque además todo tiene un sentido y todo tiene un detrás, ¿no? No te ponen un monstruo en la tele, en el cine, en un libro por ponértelo. Tiene una historia, tiene sus conexiones con la historia y luego una explicación y luego generalmente tiene una psicología súper importante que define al personaje y me parece como que, pero ¿por qué lo clasifican tan mal si tiene tantísimos elementos? ¿Te parece si vamos a un corte mientras dejamos con la pregunta? Ahorita cada uno puede dar un poco de su opinión. Pero pues recordarles que estamos hablando del Festival Fóbica que se va a realizar aquí en Guadalajara y regresando platicamos nuevamente de la fecha, de cada evento vamos desmenuzando un poco para que nos platique un poco Rogelio de qué se va a tratar y bueno, pues para invitarlos al final a que vayan, que asistan y si pueden inclusive que nos manden fotos o algo de a lo que fueron. Conozco mucha gente, digo, inclusive saludos a mi familia por ahí. Mi hermano es fanático de todo lo que tenga que ver con terror, ¿no? Entonces es, onda, zombies, ovnis, chupacabras, su suegra. No, no es cierto, eso es broma. Ok, vamos a un corte y regresamos. No, pero vamos a un corte y ahorita que regresamos platicamos un poco más porque aparte creo que está muy interesante el hecho de que sea totalmente gratuito así que creo que van a tener mucho éxito lo que no sé si les van a alcanzar los espacios porque hay mucho fanático del terror pero esperemos que para la próxima sea en un lugar mucho más grande porque ya no caben, ¿va? O que dure muchos más días. O que dure muchos más días. Bueno, pues regresamos. Esto es Todo Somos de Novos. Bueno, pues estamos ya de regreso en esta segunda parte y final de Todos Somos de Novos. Estamos con Rogelio Vega que nos viene a hablar o nos está hablando de Fóbica, el festival que va a estar aquí en Guadalajara en las próximas semanas. No se lo pierdan, definitivamente tienen que ir. Primeramente porque es un esfuerzo que se hace por personas para personas en esta cuestión de poder generar espacios. Ya nos comentaba, no hay costo para muchas o casi para todas las actividades. Por ahí veía que va a haber algún palíndromo. Sí, esa es la única actividad que va a tener un costo de recuperación. Básicamente. Y bueno, sí. Y también hay una presentación de un libro que también me llamó la atención. Es Narraciones para leerse con la luz apagada. Ajá, exactamente. De Valentín Chantaca. En sede Le Elefante. ¿Es para niños? Sí, lo que pasa que es un autor de Colima. Él viene de Colima a presentar y hay que hablar de eso. Él viene de Colima y viene prácticamente por invitación y por este interés del género. Entonces, lo vamos a tener en el festival presentando su libro el viernes y además en Le Elefante, en esta librería para niños, también va a estar presentando. Sí es un libro infantil, pero sí es un libro de miedo, efectivamente. Otro fenómeno y es algo muy curioso, va a venir para el domingo, va a venir Guadalupe Villagrán, que presenta los cuentos del señor Bigotes y la particularidad es que ella escribió o ha escrito solo en redes sociales. Entonces, sus cuentos los lees en redes sociales y tiene cantidad de seguidores, y no estoy mintiendo, más de medio millón de seguidores. Wow. O sea, son publicaciones de... Sube algo y son publicaciones de mil likes. Yo en mi vida había visto o soñado siquiera con esto. A ver, repítanos al nombre. Es el domingo y la puedes buscar, está en Guadalupe Villagrán, aquí está, Guadalupe Villagrán, los cuentos del señor Bigotes, el domingo 29 de octubre de 11 a 12.30 de la mañana. Ok, perfecto. Entonces, vamos a tener la oportunidad de leer todos esos cuentos impresos y viene desde la Ciudad de México. Y de conocerla. Exactamente, de conocerla, viene desde la Ciudad de México para estar en el festival. Y eso es lo que me ha dado como, pues también alegría y satisfacción, que muchísima gente, si nada cambió, porque todas estas personas están aportando su trabajo, están aportando su tiempo para que esto vaya creciendo. Entonces, pues yo creo que ese entusiasmo también nos gustaría que la gente lo hubiera reflejado y que lo compartiera. El centro es un lugar muy bonito. Ahorita las personas que puedan ir al centro, ya hay un Frankenstein ahí esperándolo sentados para que se tomen fotografías con él. Además hay una oferta de libros para que vayan, lean, se sienten, les prestan libros. Entonces, durante nuestro festival es del 25 al 29, pero queremos como que, incluso lo tenemos de hashtag de Octubres Fóbica. La idea es también que haya actividades como activadoras. Entonces, por ejemplo, el viernes 13 va a haber un espectáculo, hay un grupo, Halloween es de danza fusión, entonces va a ir a darnos una charla, enseñarnos lo que hacen, también hay cortometrajes, películas. Entonces, de alguna manera el centro de fomento ya está empezando a abrigar como estos eventos a propósito del festivo para ir calentando motores. Está padrísimo, Pablo. No, bueno, es que ya lo mencionabas, yo estoy viendo en tu iPad, desde acá, una lista interminable de actividades, que bueno, definitivamente no importa la hora que lleguen, sería muy bueno que estén cosas que les gusten. Por ahí, por ejemplo, va a haber presentaciones de libros, veo el 26 de octubre, Imago, Código Morgana y Expediente 3414. O sea, fíjate que Código Morgana ya me había tocado de pronto escuchar algo al respecto. También esa es otra de las cuestiones, muchas de las veces leemos cosas que son escritas para otras partes del mundo, otras ciudades, y es súper raro que de pronto que sucedan historias de vampiros, de zombies o algo en la ciudad de Guadalajara, o sea, en sitios comunes. Creo que eso te puede aterrorizar aún más esta cuestión de lugares que son tan comunes y que de pronto alberguen historias oscuras. Por ahí a mí me sucedió con el libro, no de Guadalajara, pero me pareció algo muy similar cuando leí La ciudad de la furia de Pablo Uzzupi. Y de pronto imaginarte Buenos Aires, lugares comunes, hablando de ángeles, demonios, todo ese tipo de cosas, pues suelen ser muy atractivos para un público de culto y que se llegan a volver de culto, porque bueno, pues estás escuchando a un vampiro, que no es el de Crepúsculo, afortunadamente, dentro de una ciudad que todos vemos como muy iluminada, pero si vemos Guadalajara de noche, puedes albergar sin duda cualquier tipo de ente extraño, ¿no? No, pues nada más me acuerdo perfectamente de todas las historias que rodean al Panteón de Belén y a la Casa de los Perros y que creo que también en el Panteón de Belén hay por ahí un vampiro. ¿Qué extrañamente el que más miedo da es el niño? No, es que no hay nada más. A mí la verdad es que los niños me aterran. También estaba viendo aquí de las mujeres que vuelven de la muerte o algo así. Sí, es un curso. Eso también me aterra. O sea, no sé por qué, no sé incluso si es machista o misógino o algo, pero los niños y las mujeres en versión fantasma son como muy aterradores, ¿no? Lo padre de ese taller en particular es precisamente eso. Pero Nayeli, la chica que da el taller, sí va a rescatar la idea de esta figura femenina y por qué en el imaginario colectivo es tan fuerte el que una mujer vuelva de la muerte. Los vampiros en la literatura son importantes, pero obviamente está Carmila, que es así como la imagen básica y es precisamente una mujer vampiro. Entonces, por eso tiene tanto el peso y lo padre es que se rescata esa figura y además tú le puedes dar a lo mejor una forma de catarsis iniciando un cuento con eso, retomándole con eso. Creo que sí es... Bueno, y aparte que creo que tiene que ver con los gustos de muchísima gente, ¿no? No sé si entre en este género las historias como la del Domo en Netflix, que a mí esas historias me encantan, pero creo que también con las historias que te identificas es como identificarte con tus demonios, ¿no? Con tus monstruos. Y cómo los enfrentes y todo esto creo que también ayuda a tu... Es como tu catarsis, ¿no? O sea, yo... A mí me encantan los vampiros y mi catarsis creo que va por ahí. Sin embargo, yo los zombies no puedo con ellos, no puedo. Me cuesta mucho trabajo. Aparte, no sé, en verdad me cuesta mucho trabajo, pero conozco muchísima gente que se identifica muchísimo con los zombies. Saludos a Gus. Hola, Gus. Que me odia porque no me gustan los zombies, pero bueno. Creo que es una excelente oportunidad y que hay para todos los temas. Hay brujas, zombies, vampiros. Creo que tú puedes elegir el que más te guste o conocer unos nuevos para disfrutar de este festival que me parece maravilloso. Pues me parece... Sé que mucha gente de pronto está como en contra de todo esto, como en octubre y todo. Es que hemos llegado... Pero creo que también hay una cultura como muy fuerte mexicana con todo esto, ¿no? Claro, claro. Y prueba de ello son todas las películas de terror súper antiguas mexicanas. No, bueno, las de culto, obviamente el Drácula mexicano por excelencia. Después vemos las del santo contra las mujeres vampiro. O la momia. O la momia que definitivamente ya se hacen hasta ciclos para ver. Porque la realización a lo mejor, como mencionabas tú antes de irnos al corte, cayó como en un género en el cual era subvalorado. Pero aquí básicamente lo que sucede es que nuestra cercanía con Hollywood hizo que odiáramos un poco el terror. Porque más que tenerte una trama, terminas viendo muerte por muerte, ¿no? Por deseo. Y en este caso mucho del terror mexicano, por ejemplo, que mucha gente no entiende en el mundo, cada que se acerca un 2 de noviembre, no logran entender nuestro amor por la muerte. No logran entender que nosotros vemos la muerte como el camino donde se fueron nuestros seres queridos y que hay un contacto anual, por así llamarlo, con ellos. O cada que tenemos un problema hablamos con ellos. Ese es uno de los puntos complicados. Que después creen que el muerto pues viene a dañarte. Y no vienen, no entienden de pronto eso de vienen a tomarse un tequila y la comida que les gustaba y todo ese tipo de cosas. Y eso queda muy de manifiesto en los autores mexicanos que hacen ciencia ficción y que hacen particularmente novela negra o novela de terror. Porque son trillers psicológicos. Tienen mucho que ver, como mencionabas, con la característica del personaje, lo que le gustaba. Que además hay que, en estas charlas que supongo que nos comentabas que hacen como el análisis psicológico y todo esto de los personajes, me parece súper importante porque en muchísimas ocasiones un fantasma, por ejemplo, en la historia de la dama de negro, el fantasma que regresa, no regresa para dañar, sino porque algo le hacía falta, ¿no? Tipo la llorona, hay mis hijos, hay mis hijos y nos asusta a todos. Pero ella tenía una razón por la que estaba vagando y no era precisamente venir a asustarte a ti, ¿no? Entonces creo que el análisis... Y podemos ver cómo le da también vuelta, de pronto, no recuerdo si hizo dirección o producción Guillermo del Toro en la de mamá, este fantasma también que parecía que venía a atacar pero que resulta que las protegió durante muchos años en una cabina, o sea, es darle la vuelta a la figura monstruosa. Y luego analizas también la naturalidad con que las niñas la veían porque era lo que conocían como madre y luego viene esa parte psicológica de tu madre es la persona más hermosa del mundo, sea como sea, ¿no? Entonces, a mí me parece sumamente interesante ese análisis de los personajes y creo que esta es una ocasión maravillosa para hacer eso y para las personas que no se han acercado por miedo a asustarse también está padre que se acerquen y vean por qué nos gusta asustarnos de esta manera, ¿no? Nos gusta así asustarnos y luego enfrentar ese miedo y luego darte cuenta que hay una razón de por qué existen. Bueno, a mí personalmente eso es lo que me encanta de todas las historias de terror. A lo mejor una forma de que se les quite un poquito el miedo vayan a nuestra página de Facebook, Fóbica Fest donde están las convocatorias de la clase de maquillaje, la convocatoria del taller de modelado, del taller de plastilina, del taller de creación y lo padre es que pueden ver las fichas de los participantes, viene su currículum, viene sus redes sociales para que los contacten directamente, viene en el programa y ya hemos subido alrededor de 10 ilustraciones de cómo va nuestro cuaderno. Entonces, es muy padre porque conocen al artista y también conocen a su trabajo. Entonces, hay muchísimo contenido ahí con que le estén pasando. A lo mejor sí el tema como, bueno, es que zombies, a mí no me gustan tanto, pero si leemos quién es la persona que nos va a hablar de zombies, si leemos quién es la persona que nos va a dar… A ver, el cine mexicano no ha hecho terror, mentira. Tenemos, por ejemplo, un director muy importante, nos van a dar el domingo, Álvaro Estrada nos va a dar una charla sobre Tabuada, por ejemplo, el jueves que Esteba Dirzotelo nos va a dar sobre esto del cine mexicano. Vean las originales también porque después hicieron remakes que son malísimos, pero hasta el viento tiene miedo, más negro que la noche. Es mi película favorita del mundo. El libro de piedra, por ejemplo, Veneno para las hadas. Y son películas con las que crecimos y que lamentablemente hemos dejado así como muy relegadas en el huequito de nuestro cerebro, pero están ahí. Que realmente, te voy a decir algo, a mí me asustan a la fecha, pues. Aunque ya la he visto, realmente me asustan y me encanta ver esas películas. No sé si es el color y todo este romanticismo de que además son películas muy viejas. Y si las ves ahora con esas teles de alta definición, a mí me asustan algo bien chistoso con el 4K y de pronto esas cintas recuperadas. Fuera de todo proceso de remasterización y lo que quieras, la velocidad en la que se grababan es la misma velocidad de pronto muy cercana a la que se graban actualmente, pero la televisión antes borraba mucho esta nitidez. Realmente te asustan mucho más esas profundidades del negro y todo, que lo grabas ver en los cines, pero que no lo grabas ver en la televisión porque fueron cambiados los formatos. Y que además es importante cuando veas una película de estas, analizar que no existía todo el adelanto tecnológico que hay ahora y que se realizan de mil formas. Ahí era también el ingenio de cómo lograr que tal escena, o un fantasma acelerado, o un fantasma repetido, no sé, mil cosas. Para seguir con eso, por ejemplo, el domingo tenemos una charla de comparación entre el ESO de 1990, con la que crecimos, al ESO del 2017. Entonces, sí procuramos como ofrecer todo. Ah, no te gusta la literatura, te gusta más el cine, hay. Ves más televisión, hay cine. Te gusta la música, hay música. Te gusta la ilustración, hay ilustración. Si quieres empezar a escribir, o seguir escribiendo, o puliendo, pues están los concursos, están los talleres. Ahí yo quisiera, un poco antes de irnos, porque se nos está acabando rapidísimo el tiempo, pedirte un spoiler. ¿Qué has visto de esta convocatoria? ¿Sobre qué giran principalmente las historias que recibieron? Así, sin adelantar nada, creo que sí es un terror muy personal. En este sentido, normalmente acostumbramos a leer, desde la tercera persona, fulano de tal y esto, pero sí he notado, lo que puedo decir es, sí hay como una conexión muy personal con el género. Muchas veces estás leyendo y sientes que, más allá de este afán literario, fabulador, también hay algo ahí que está pujando por su libro. Parte autobiográfica, ¿no? Exactamente. Sí, creo que los mexicanos sí crecemos con esta idea. Yo no conozco a nadie mexicano que no conozca a alguien con una historia de un fantasma. Que diga, no, es que, fíjate, en mi casa pasaba, no, es que a la prima de mi mamá le pasaban estas cosas. Oye, y las mejores son las de, yo no creía en fantasmas. Exacto. Pero me pasó, ¿no? O sea, mi papá, toda la vida de que lo conozco, o sea, toda mi vida, siempre hablábamos de fantasmas y todo, y él callado, y él callado, y él decía que él no creía en fantasmas, no creía en fantasmas, hasta que un día nos contó la historia de su juventud, de por qué mejor no habla de fantasmas. Y es la historia más aterradora que he escuchado en mi vida. Que tendrías que escribirla, tendría que escribirla, y debería haberla enviado a la convocatoria, voy a tener que esperar el próximo año. La voy a, la vamos a poner en un año. Sí, definitivamente. Yo creo que sí es eso, ¿eh? Y de alguna manera también estamos apostando, es un festival ambicioso, a que la gente también de alguna manera como que conecte con eso que traes, y sí hay muchísima oferta en la ciudad, y vas a los recorridos de miedo, y vas a las fiestas de octubre, y te metes a la casa del terror y todo, pero sí queremos como tratar de profundizar un poco más, o sea, conocer a los libros, efectivamente hay libros de vampiros en Guadalajara, hay novelas de hombres lobos en Guadalajara, y uno pensaría, no, es que el terror es exclusivamente anglosajón o en los castillos, así como en la novela gótica y el castillo de Otranto y todo, pero no, hay vampiros que atacan estudiantes en las preparatorias, hay un pueblo en Jalisco, en las haciendas, donde hay hombres dobo, y eso pasa, y lo padre es que vas a tener a los autores ahí. Qué padre. Y es que aparte de repente hasta le das la vuelta, ¿no? Hace poco estuvimos por Sayula, y en Sayula, el ánima de Sayula, todo mundo va y la busca, si tú no la has ido a buscar, escríbale por ahí, y es totalmente lo contrario, no te da terror, o sea, es más, si no te cuidas, te pueden alburear con el ánima de Sayula. Sí, es muy jocoso eso. Entonces, de entrada, esa es la visión que tenemos los mexicanos, mucho del terror y de la muerte, y por eso me interesaba un poco saber, porque a final de cuentas creo que los peores terminan siendo los monstruos y los demonios internos, los que nos presionan, los que nos empujan de pronto a veces a no hacer algo, estos miedos que muchas veces son inclusive provocados por personas muy cercanas a nosotros, ¿no? Entonces, quedan plasmados en estas historias como personajes muy tenebrosos, y creo que uno de los géneros que de pronto tampoco se explora mucho es el thriller psicológico mezclado con terror, que definitivamente, a lo mejor tiene alguna que otra progreso paranormal o sobrenatural, pero que definitivamente te engancha, como estas series de Stranger Things y como todas de las que hemos hablado, ¿no? Geniales. Bien, pues nos quieres repetir la página de Facebook del evento y si pueden escribirte por ahí si tienen alguna duda. Claro, claro. Bueno, en Facebook nos pueden buscar como Fóbica Fest, ahí viene obviamente la ventanita para mandar mensaje, o pueden enviar un correo a contacto.fóbica.gmail.com y pues prácticamente estamos ahí para resolver cualquier duda. Ya estamos, nuestra primera fase fue montar las fichas de los escritores, conocerlos, montar nuestros temas, y ahorita ya como empezó octubre ya estamos montando las fichas de los eventos. Ya tenemos todo el miércoles cubierto, ya estamos empezando con el jueves, y yo creo que para este viernes de esta semana ya está el programa en una sola hoja. O sea, la idea fue así como ir bombardeando con suspenso de ¡Ay, van a hablar de zombies! pero no decirles cuándo, decirles quién, pero no decirles qué día ni qué hora, pero ya está esa información. Es cuestión de que se metan a nuestra página, que le den una revisada a las ilustraciones que son preciosas, hay artistas locales, el cuaderno se sigue moviendo, y pues obviamente también si ustedes son ilustradores y si tienen algo que decir, algún demonio que dibujar por ahí, también se pueden acercar con nosotros. Excelente, y pues denle me gusta, me interesa, voy a asistir, y compartan porque realmente ustedes son los que hacen publicidad de estos eventos y que ayudan a esta comunidad a que más gente asista, se conozcan y bueno, realmente hagan una comunidad... pesada. Sí, aparte les vamos a dejar aquí abajo del video todas las ligas para que ustedes compartan y que obviamente se lo hagan llegar a sus conocidos y pues siempre todos tenemos a alguien en la familia que le encanta el terror y que le encanta asustar y que en Halloween se vuelve loco para querer salir a asustar gente, así que... Este es su lugar. Este es su momento. Este es su momento. Perfecto, pues queremos agradecerte, se nos pasó muy rápido el tiempo y bueno, agradecerte que hayas venido, que te hayas dado el tiempo de venir a invitarnos y bueno, pues Leslie, no sé si quieres agregar algo. Bien, pues nada, que asistan, que vivan cosas diferentes y que disfruten también todos sus placeres y como en este festival, así es que no falten, es una vez al año, no cuesta, entonces no hay pretexto, además se puede llegar muy fácil y pues a disfrutarlo. Sí, y bueno, por ahí la recomendación también, porque bueno, hablamos de Carlos Bustos y todo, van a tener una parte donde se van a hablar de su obra y van a poder disfrutar de varios. A mí me tocó particularmente la época del libro que resultaba Los Muertos. ¿Te tocó la presentación en el Panteón de Belén? Sí, sí me tocó, fue deliciosa, pero fíjate que con Carlos fue algo divertido porque me dio un taller hace como cinco años de cómo editar libros. De pronto yo he intentado escribir, pero soy de los que se quedan en el clóset, todavía no logran salir. Y él era de los que me empujó un poco, me tocó compartir también en la fil de pronto una presentación con Alejandro Varico y él me recomendó a este autor. Entonces de pronto tenía como, tenía de pronto esta dualidad, Carlos, de enamorarte de la novela de terror, pero también te recomendaba muy buenas cosas de otros autores, y te empujaba de pronto a que escribieras. Tengo cinco años y todavía no lo logro, pero ahí la llevo. No, y por ejemplo leer a Carlos Bustos, si puedes leer Fantásmica, si puedes leer Final de Sirenas, que son dos libros deliciosos, en cuento el primero de terror y el segundo sobre sirenas, que son los libros, bueno, Fantásmica me gusta mucho por el género, pero también en Final de Sirenas en particular ya es el Carlos Maduro, así. Sí, entonces, para que vayan los fanáticos de Carlos, pues obviamente que se le han hecho muchos homenajes, pero ese es el punto también para que puedan ir a compartir con alguien más, porque hay libros que ya no están para algunos, pero algunas personas los tienen, o sea, a lo mejor ahí hay forma de pronto de que puedan platicarnos de ellos, así que, bueno, ahí queda la, yo creo que se me va a dar una vuelta, voy a tratar de hacerme tiempo si estoy en la ciudad, pero pues los invitamos entonces, Festival Fóbica, ya saben, en Facebook del 25 al 29 de octubre, todo o la mayoría de los eventos son gratuitos, y pues cualquier cosa con Rogelio por medio de la página de Facebook, o aquí abajo les vamos a dejar toda la información. Muchas gracias Rogelio, no sé si quieres agregar algo más. Muchas gracias, nada más que se den una vuelta, que se animen, y pues los esperamos. Leslie. Bien, pues muchas gracias, nos despedimos, espero que les haya gustado este programa, y nos estamos viendo la próxima semana en Todos Somos Learn Outs. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Bye.